Tu tu tu, tu tu, tu tu tu, what? Buenas noches, vengo a impartir la palabra de Jesús. Soy Jesús. Bueno, los Oscars están a la vuelta de la esquina y este tiempo nos hemos pasado viendo algunas películas del año pasado para ver cuáles son las que más nos gustan, las que sí y las que no, para determinar nuestra lista de las mejores películas del 2015. Piense, un par de cosas para recalcar. Esto primero es una lista personal, digamos hay películas que sabemos o pensamos que son más o menos mejores que otras y no sé, ahí depende de nuestras preferencias, cuál ponemos primera y cuál ponemos segunda. No pudimos ver todas las películas del mundo, entonces hay algunas que faltan, tal vez no sea la lista más óptima, pero digamos es lo que tenemos, son las que nos gustaron y las cosas que les queremos recomendar. Ajá, y también quiero que sepan que puede que este video salga después, pero actualmente en el tiempo en el que estamos haciendo este video, todavía no son los Oscars, entonces no tenemos ninguna clase de preferencia porque alguien haya ganado o no el Oscar, porque todavía no sabemos quiénes han ganado. son nuestras opiniones puras de la reacción de las películas que hemos visto. Pero entonces dejen su película favorita del año en los comentarios ahí para ver. Sí, 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 en Bailan y hacen un top 5 o top 10 de una. Bueno, empecemos por una lista de menciones honorables. En mi primera mención honoraria es When Marnie Was There. En este mundo hay un círculo de magia invisible, hay un dentro y un fuera, y yo estoy fuera. Esta es una película del estudio Ghibli, que la mayoría conocemos, si es que te gusta la animación, obviamente sabes del estudio Ghibli, y esta no está en mi top, porque es una muy buena película, pero en mi opinión personal es la peor película del estudio Ghibli que yo he visto. O sea, no he visto la del hijo de Miyazaki, que es una decepción y que es terrible. La del dragón, ¿cómo se llama? Tales from Earth, sí. Eso no he visto. O sea, Paulito Miyazaki es un padre asiático que es duro con su hijo y le dice, tu película vale verga. El Miyazaki odia a su hijo, es la cosa más chitosa, es el viejo más adorable y le detesto a su hijo con todo su corazón. Es ese meme del papá asiático, literalmente. Eso no he visto y esa todo el mundo dice que es la peor. Ay, eso le llamas mucho de fantasía. Eso le llamas animación de calidad. He oído que esa es la peor, o sea, la gente dice que esa es una mala película. Bueno, Marnie Was There no es una mala película, pero es la que menos me gusta de las que he visto del estudio Ghibli. Porque la animación es hermosa, todo va bien, empieza con una historia y dices, ah, qué interesante, y luego termina siendo algo súper genérico, lastimosamente. Pero sigue siendo una buena película. Mi primera mención honorable sería Ant-Man. Ant-Man es una película que nadie esperaba nada porque iba a ser dirigida por Edgar Wright, que tiene un humor visual full chévere y tenía un concepto full chévere para la película. Dijiste que nadie esperaba nada, más bien, que todo el mundo... No, no, es que todos esperaban, pero cuando Edgar Wright se fue, ya nadie esperaba nada porque ya no iba a ser lo mismo porque de Marvel Studios sacó la idea de Edgar Wright. Pero sorprendentemente, esta película fue buenaza, o sea, a mí me parece mejor hasta... Puede ser mejor que Iron Man 1, sí. ¿En serio? Sí, me gustó un montón. Es una película súper chévere, pero aún así he visto muchas películas más de este año que me gustaron más, entonces no pudo entrar a la lista. Y Paul Rudd fue un personaje principal súper chévere y ¿qué me dices de Michael Douglas es igual de protagonico que Paul Rudd y tiene en esta relación mentor-aprendiz full chévere así? Buenas. Otra de mis menciones honorables es Tangerine. ¿Qué tal de mí y Chester? ¡Sé lo que es! ¡Estás rompiendo con él! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos a estar equivocando a ti como eso! ¡Puede, puede, puede, puede! ¿Qué? ¿No sabías? Mmm. Tangerine es la película, por definición, más independiente del universo. Como un buen amigo la definiría, es la película más postmoderna. Es una película que está grabada al 100% en iPhones. Un iPhone 5S, grabaron todo. Y además es una película sobre dos amigas transexuales que son prostitutas, ¿no? Entonces más postmoderna no puede ser. Entonces empieza súper frenético, súper alocado y para el final como que se calma un poco y tiene muy buenas actuaciones de los dos protagonistas. Sale Ziggy de The Wire. Y para el final, sobre todo, hay un montón de historias que se van convergiendo. Y es súper chistoso. El final es chistosísimo. Es súper bueno. Deberían chequear. Realmente es una película que supera esas dificultades técnicas y hace algo realmente especial. O sea, no es mi película favorita del año, no está en mi top, pero vale la pena verlo. Mi siguiente mención honorable que no llegó a mi lista fue Creed. Porque Creed, o sea, sí, es verdad que es casi un remake. Es el mismo caso de Star Wars, The Force Awakens, que es un remake de la original, pero al mismo tiempo no. Pero estructuralmente es la misma película, pero hace algunas cosas mejor. Entonces, y no copia el estilo, sino que se adapta a estos tiempos súper bien. Entonces, Creed me gustó bastante. Te llega al corazón. A mí me inspiró un poco esa película. Entonces, me pareció buena. Michael B. Jordan actuó... ¿Fue un buen protagonista? Me trabé full. Pero sí, sí, Michael B. Jordan fue un buen protagonista. Sylvester Stallone... Sí, actuó súper bien. O sea, está ahí con su nominación. Se sentó el feeling... O sea, merece la nominación. No sé si merece el Oscar, pero se merece la nominación. Mi mención, mi siguiente mención es It Follows. Wherever you are, it's somewhere walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else. It Follows es igual a otra película súper independiente, pero esta estuvo muy cerca, muy cerca de entrar a mi top. Sí, después de pensarlo un poco, bajó un poco de rango. Pero para mí It Follows es de las mejores películas de terror que han salido en mucho tiempo. Y es particularmente buena por el hecho de que no es horror barato, o sea, no son jumpscares. Te tiene en tensión todo el tiempo. Es más atmosférico, dices tú. Es atmosférica, es muy reminiscente de películas de los 70 como Halloween. Por si no saben, es de esta idea de que si tienes relaciones sexuales con una persona que está... Que tiene una maldición, te pasa a ti este demonio que te quiere matar y este demonio solo te puede seguir caminando. Entonces va a seguirte hasta que te alcance y no sabemos qué pasa cuando te alcanza. Pero te sigue caminando y no puedes escapar, siempre va a estar siguiendo. Entonces tiene ahí muchos subtextos, tiene fotos bien chévere. Algo que es particularmente interesante en esta película es que maneja muy bien lo que es el horror a luz del día. O sea, las cosas, los momentos de tensión, los sustos... Son a plena luz del día y es increíble. O sea, no es como que el hecho de que sea oscuro es lo que le hace terrorífico. Es más inteligente que eso. Claro, no, es... O sea, es terror a luz del día. O sea, aprovecha y como la situación, el ambiente es tan tenso, te asustas y te tienes siempre tenso a plena luz del día. Es muy bueno, lo voy a chequear. Mi última mención honorable es... Demaishan. No importa lo que ocurra, te diga al mundo, te diga a mi familia, que nunca me paro de luchar para hacerla. O, ¿cómo se llamaba aquí? ¿El plan rescate o alguna mierda? No tenía idea, no. Pero bueno, El Marciano de Maishan con Matt Damon, dirigida por Ridley Scott. Pues ya, por fin Ridley se mandó una buena película, los tiempitos. Ya era hora, Ridley. ¿Quién lo diría? ¿Ganó el Golden Globo a mejor comedia o musical? Dale, qué chuchas, porque la película... Qué chucha. O sea, hasta cierto punto, el personaje principal es full chistoso y tiene full momentos de comedia que funcionan súper bien. Pero claro, es un drama acerca de estar solo en Marte, pero claro, El Man se lo toma súper bien para... Pudo haber sido peor. ¿Sabes cómo ves videos de El Man? Voy a morir. Díganle adiós a mi hija, a mis esposas. Mejor comedia o musical. Bueno, esta sí es mi última mención honorable, que es Sicario. La tercera película de... Creo que es la tercera película de Denis Benéville, no sé, el apellido ahí medio francés, que es el que dirigió Enemy Prisoners. Ya. Es igual su tercera colaboración con Roger Dickens como fotógrafo y la foto de esta película es increíble, sobre todo en la segunda mitad. Yo creo que el comienzo es un poco... No plana, o sea, hay momentos de tensión, buenazos y la foto trabaja muy bien, pero es realmente al final cuando es sorprendente, o sea, es increíble. Benicio del Toro es un varas completo en esta película, es buenazo. Mi único problema y lo que realmente me alejó un poco es que Emily Blunt es un personaje que no sabe lo que está pasando. O sea, su personaje es que... ¿Qué? Su personaje es no... Tienes que ver para entender, pero... Su personaje nunca sabe lo que está pasando y yo aunque sí iba entendiendo, pero me costaba entender lo que pasaba porque como ella no sabe nada y ella es el personaje principal y estamos viviendo a través de ella, es como que muchas veces pasan cosas y no sabes por qué están pasando. Es como Anakin en el episodio 1 o algo así. No, no tan así, porque Anakin solo estaba ahí. Ella le afecta lo que pasa y como que es parte de su personaje no entender lo que pasa. Pero no es un caso de que la audiencia sí sabe lo que pasa, sino que... No, claro. Tampoco lo sabemos. Claro, no es que yo también estoy como que... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es malo eso? O sea, es que es medio confuso. Tal vez soy medio tonto, pero... Eso es lo que sentí. Me gusta una película demasiado inteligente para mí. Qué estúpida película. Continúo en parte 2.